La maré y la terra El río que no espera Per hacer paraula buscada Entre los llaves y la red Que fa olor a llar y canes de temporada La maré venerada, punta y partida De la tierra estimada Y un que la albira La maré y la terra Trova ya de la y se ven Arribada eterna Motivo que no espera Per hacer paraula buscada Entre la mirada y el ver Calidez al esmancia El sol de la esprada La tierra encorada Un aporte partida De la mar estimada Y un que la albira Mare y terra Terra y mare vida La conexión inmensa De una fuerza intensa Que crida Mare y terra Terra y mare vida Con chum de tendreza Dinomi de belleza y vida Dinomi de belleza y vida Ah, ah, ah Vida Ah, ah La abrazada del tenso Entre tú y yo Esencia de ser Camilla estación La puerta del futuro Finestra del pasar No llames verita Que la que entones tú La maré y la terra Estendrarte al pensamiento La cara me es sincera De tota yo queso quiseré Paraula buscada Entre el zen y el sentimiento Descendes per trobar La fonte la cual ve La mare venerada Ni un que se abriga Ni un que se abriga A la terra estimada Ni un que la albira Mare y terra Terra y mare vida La conexión inmensa Duna fuerza intensa que et crida Mare y tierra, tierra y mare vida Conjunto de tendresa, binomi de belleza y vida Mare y tierra, tierra y mare vida La conexión inmensa Duna fuerza intensa que et crida Mare y tierra, tierra y mare vida Conjunto de tendresa, binomi de belleza y vida Binomi de belleza y vida